Los temas de inseguridad han afectado el tema turístico en la entidad, y esto ha repercutido de manera significativa una baja en cuanto a las visitas que se llevan hasta este momento. Así lo señaló Sergio Chua Rodríguez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública de Colima. Con las estadísticas se puede comparar esta situación, pues la Semana Santa es la fecha más importante respecto a la derrama económica del Estado, y hasta este momento no se tienen las cifras deseadas, señaló. Pienso que esta situación de que estamos en alrededor de un 30% menos de reservas, pues tendrá que ver precisamente con los temas de seguridad, que nuestro Estado se ha recrudecido desde el año pasado. Ante esto es importante que las autoridades de seguridad sean conscientes de la importancia de los refuerzos de seguridad para el turismo, con elementos adicionales, para poder garantizar la integridad de las y los colimenses, puntualizó Carla Solorio, Meganoticias.